La bandera de Perú, Perú en la casa, Perú Oye, sube la, sube la, sube la, sube la, sube la, sube la, sube la Oye, pero mi gente de Cuba A ser yuda Ok, ok, le mi sí, le mi sí, no me venden Oye, sube la, sube, sube la, sube la, sube la, sube la, sube la Oye, Venezuela, venga Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!